El Caribe. Un paraíso tropical y toda una paleta de colores. Aquí la vida baila al son de un ritmo inconfundible. Pero en cuanto aparecen los cazadores no hay sitio para la compasión. El Caribe salvaje. Los ritmos de la vida. Los cazadores. El tiburón tigre, el rey del Caribe. Se ha adaptado perfectamente a este entorno. Es capaz de detectar una gota de sangre a varios kilómetros y seguir el rastro de un pez herido. Está dotado de un órgano sensorial que registra los campos eléctricos débiles y localiza donde hay animales cerca. Las tortugas marinas que llegan a alcanzar el metro de longitud están relativamente a salvo entre la hierba marina. El tiburón tigre espera un momento de debilidad. Aproximadamente cada 20 minutos la tortuga tiene que salir a la superficie para respirar. El tiburón tigre espera un rastro. Entonces se vuelve vulnerable. El grueso caparazón no supone ningún problema para las potentes mandíbulas del cazador. En cuestión de pocos minutos el depredador más grande del Caribe ha despedazado a una víctima de 100 kilos de peso. Los tiburones tigre y otros cazadores son los verdaderos piratas del Caribe. Y por eso los habitantes acuáticos de la región están obligados a hacer uso de su inteligencia y de estrategias especiales para protegerse de ellos. El pez azulejo es presa habitual del tiburón y la raya, pero ha ido evolucionando hasta desarrollar una destreza que le ha salvado la vida. Se protege de los depredadores resguardándose en el refugio que ha construido en el fondo del mar con restos de coral. El cromis bicolor es más perezoso y se aprovecha del trabajo del pez azulejo. Pero en cuanto se reproduce el comportamiento de este pez cambia. A pesar de su tamaño, los miembros de esta especie tan pequeña y tímida protegen a sus crías. Cualquier criatura que se acerque demasiado tendrá que retroceder si no quiere sufrir las consecuencias. Los vecinos lo saben. Este caracol marino cambia de rumbo bruscamente cerca del refugio y se arrepentirá por ello. A pesar de que el caracol pesa 50 veces más que el pez. En cuanto no hay nadie a la vista, este bocón sale de su escondite. Primero se cerciora de que no hay cerca criaturas con dientes y a continuación abre la boca para aportar oxígeno fresco a los huevos que transporta. El macho lleva a las crías durante una semana y durante esos días no se alimenta. Los habitantes del arrecife cerca del lecho marino viven atemorizados ante la presencia de las mantarraya que llegan a medir dos metros. Pero cualquiera diría que este caranx estaba esperando al depredador. Cuando la gigantesca raya inicia la búsqueda de mejillones y caracoles en la arena, remueve microorganismos, todo un festín para el caranx. La mantarraya supone también otra ventaja. Si el caranx permanece cerca de ella estará a salvo de otros depredadores. El caracol rosado adulto mide 30 centímetros y es el más grande del Caribe. Su caparazón es incluso demasiado duro para una mantarraya. Por esta razón, en cuanto su propietario deja de utilizarlo, se convierte en un hogar muy codiciado. Muy pronto se da cita allí una gran variedad de fauna. Una anémona vigila de cerca. Sus inquilinos son inmunes a su veneno. Muy pocas especies, entre ellas el gobi, se niegan a salir del interior de su refugio. Y con razón. El arrecife es el escenario de una continua batalla armada. Esta morena saca provecho de la forma de su cuerpo para penetrar en territorios en los que no hay cabida para tiburones y rayas. Gracias a sus más de 200 vértebras, puede adentrarse entre las rendijas más estrechas. Pero las presas no permanecen impertérritas. El pez erizo se defiende con una armadura de afiladas púas. En situaciones de emergencia, multiplica su tamaño por dos. El pez escorpión depende de su camuflaje y de sus espinas venenosas. Cuando el pez escorpión sufre un ataque, despliega sus venenosas púas y pone rígido el cuerpo. La morena necesita colocar su presa a la perfección para poder engullirla. Un segundo de distracción y la cena se escapa. El cazador aún no lo ha asimilado. Algunas especies logran protegerse de los depredadores volviéndose indispensables. Las rémoras se adhieren a los tiburones con sus ventosas y se garantizan un buen paseo alejadas del peligro. Pero ofrecen algo a cambio. El equipo de limpieza es muy aplicado y experimentado. El tiburón entreabre la mandíbula y se presta una rápida y discreta sesión de higiene. Los cazadores no siempre tienen hambre. Quizá por la posición de las aletas o por sus relajados movimientos, no cabe duda de que este grupo de tiburones sedosos y de arrecife vienen en son de paz. Así lo cree el caranx y decide aprovechar el momento. La rugosa y áspera piel del tiburón es perfecta para deshacerse de incómodos parásitos. El majestuoso cazador en un salón de belleza pasado por agua. El tiburón tiene que soportar la presencia de otro inesperado invitado. La rémora se pega al escualo para ahorrar energía mientras se desplaza. Además, cuando el tiburón come, siempre deja alguna que otra sobra. Y cuando no es así, siempre hay un plan B. Los peces se sienten atraídos por las zonas en las que se dan cita a criaturas de pequeño tamaño. Y esos peces, a su vez, atraen a los depredadores. Cada arrecife, cada isla y cada costa del Caribe tienen sus propias características y atraen a distintos depredadores en diferentes momentos. Cae la noche en la isla hondureña de Roatán y un misterioso cazador emerge de las profundidades. Más allá de la costa, el lecho marino desciende verticalmente a casi 3.000 metros. Esto convierte la zona en uno de los contados lugares del mundo en los que es posible admirar a un gigante de los mares, siempre que se deje ver. Ese es el objetivo de Carl Stanley, que desciende 900 metros bajo el nivel del mar en su submarino privado. El agua está helada y la presión es hasta 90 veces mayor que en la superficie. Carl ha salido en busca de una criatura cuyos movimientos, hábitats y zonas de cría constituyen todo un misterio. Es posible que pase tres días sumergido, descubriendo lugares jamás vistos por el hombre. El explorador submarino ha aprendido por su cuenta construcción submarina y biología marina. Sus cámaras han documentado casi 100 especies marinas hasta ahora desconocidas. Pero su principal especie de estudio es el tiburón de peinetas. Carl lleva años intentando comprender sus secretos y sus patrones migratorios. Habita en el mar del Caribe y en el océano Atlántico, pero se desconoce el número exacto de ejemplares de esta especie, ya que vive a más de mil metros de profundidad. Es habitual que los tiburones de peinetas queden atrapados en redes de deriva y mueran. A Carl le preocupa que esta especie esté en peligro de extinción. El tiburón caza en total oscuridad. Carl sigue de cerca a este ejemplar de cinco metros y se da cuenta de lo sensible que es a la luz, ya que los faros submarinos lo ciegan. Si pudiera ponerle un radiotransmisor, seguiría sus movimientos y analizaría las zonas de conservación. Pero esta velocidad no es la apropiada para lanzar un arpón desde la parte frontal de la nave. De repente el tiburón desaparece en una nube de barro. Posiblemente haya encontrado alimento, bien crustáceos o restos de animales que se han ido hundiendo desde la superficie. Carl no ve nada y se siente desorientado. Todo indica que otro tiburón de peinetas ha revuelto el lecho marino. Pero el submarino que Carl ha fabricado con sus propias manos no consigue maniobrar para colocar el transmisor. La visibilidad es cada vez menor y un choque con cualquier roca podría ser letal. Carl aborta la misión sin haber puesto el transmisor. Pero hay algo más que le hace pensar. Solamente ha visto a hembras, a ningún macho. ¿Quizá aquí es donde las hembras dan a luz a sus crías? ¿Quizá Roatán es el paritorio de estas antiguas criaturas de las profundidades? Regresa a la superficie, donde el día ha dado paso a la noche. El transmisor tendrá que esperar a la próxima vez. En tierra firme, la oscuridad invita a salir a muchos depredadores. Sus patas delanteras se han desarrollado hasta convertirse en largas antenas y sus pedipalpos, los apéndices entre las mandíbulas y las patas, están cubiertos de numerosas espinas con las que se aseguran que no se les escapará la presa. A pesar de esta imponente armadura, los amblipigios no se pueden confiar. Los sapos de caña están al acecho. Estos insaciables intrusos entraron aquí de la mano del hombre, son venenosos y siempre tienen hambre. Al carecer de un depredador natural, cada vez son más numerosos en las islas del Caribe. Los ratones también llegaron aquí de la mano del hombre, y al igual que los sapos de caña, también se reproducen rápido. Las crías quedan a su suerte cuando la madre se marcha en busca de alimento. Los cien pies del Caribe pueden llegar a medir 20 centímetros. Estos depredadores solo cazan de noche. Gracias a su venenosa saliva paraliza a su presa. Descompone la carne y la deja seca. La madre regresa a cuidar de sus crías. ¿Se habrá percatado de que falta una? En la actualidad muchas islas conservan humedales y bosques de manglares. No obstante muchas especies no autóctonas están dejando una huella cada vez mayor en la fauna de las islas del Caribe. Los guacamayos suelen llegar aquí, pero muy pocos sobreviven. Se alimentan de unas plantas muy concretas y a menudo no las encuentran en estas islas. La boa constrictor, el depredador más grande de muchas de estas islas, se adapta con facilidad. Existen varias subespecies, algunas más pequeñas que las boas convencionales y otras de hasta 5 metros de longitud. La boa se alimenta de agutíes, otra especie no autóctona. Estos roedores pesan cerca de 4 kilos, lo suficiente para satisfacer el hambre de una boa durante varios días. Una boa es capaz de detectar con el olfato a un agutí a grandes distancias. Son cazadores sigilosos, se aproximan a sus presas en silencio antes de abalanzarse sobre ellas. Pero el agutí ha visto un movimiento en el suelo y empieza a alertar a sus compañeros dando unos golpecitos con las patas traseras. Nueve de cada diez ataques fracasan. Una especie que ha sobrevivido en los remotos bosques de la isla de Roatán pasa por unos cambios drásticos durante varias semanas al año. La iguana verde suele ser un herbívoro inofensivo y un ávido escalador. Pero en febrero y marzo el macho se vuelve extremadamente agresivo. No tolera a ningún rival. Las amenazas de una iguana de gran tamaño suelen hacer retroceder a los rivales de menor tamaño. Pero si un lagarto de casi dos metros de longitud se niega a retroceder durante la temporada de apareamiento, las consecuencias pueden ser violentas y sangrientas. Los cuerpos de los guerreros muestran las cicatrices de las contiendas. Las extremidades amputadas y las heridas profundas están a la orden del día. Los rivales se provocan. Y si aparece una hembra, se abre la veda. Estas peleas entre lagartos ya tenían lugar cuando existían los dinosaurios en la tierra. Los músculos de la mandíbula de la iguana macho son mucho más fuertes que los de la hembra. Parece que por fin conocemos al ganador. Pero es demasiado tarde. Un macho de menor tamaño se ha aprovechado del enérgico entusiasmo de los combatientes. La hembra está inmovilizada por un mordisco en el cuello. De poco vale resistirse. Nada como estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Una cosa es reproducirse con éxito en la isla y otra muy distinta es conquistar nuevos hábitats. Las aves están acostumbradas a ir de isla en isla. Por el contrario, algunos animales terrestres como las iguanas, las serpientes y ciertos insectos lo tienen más difícil. A menudo llegan a orillas desconocidas como náufragos arrastrados por grandes tormentas y en alguna ocasión lo hacen agarrados a un trozo de madera a la deriva. Cuando llegan a una isla tienen que reinventarse y esa nueva adaptación puede desembocar en una nueva especie. En Cayos Cochinos, un conjunto de islas cerca de la costa de Honduras, encontramos un claro ejemplo. En estos dos kilómetros cuadrados habita una subespecie de boa. Aquí las boas constrictor son rosas. Al contrario que en el resto del Caribe, aquí la gente no teme a las serpientes ni las caza. Estos animales son siempre bienvenidos, incluso si hay niños en casa. La razón es que estas boas se alimentan de ratas que transmiten la leptospirosis, una enfermedad que puede llegar a ser mortal. En Cayos Cochinos no existe esta dolencia. Los habitantes de estas islas veneran a esta serpiente tan especial. En el colegio se imparten clases de respeto a las serpientes, pero ni los científicos ni los profesores saben por qué se ha vuelto de este color. El único inconveniente es que esta boa se ha convertido en objeto de deseo de coleccionistas y el número de cazadores furtivos ha aumentado en Cayos Cochinos. Conquistar un nuevo hábitat bajo el agua puede ser tarea sencilla, aunque ello no sea siempre visto con buenos ojos por ecosistemas delicados. El pez león colorado es un intruso cuya presencia no es grata en el Caribe. Este pez venenoso es originario del Pacífico. Pero en el cambio de milenio se descubrieron varios ejemplares en el Caribe, probablemente procedentes de acuarios. Los depredadores locales como el mero evitan a este venenoso pez. Al carecer de un enemigo natural se ha multiplicado y extendido por todo el Caribe, ocasionando un gran impacto sobre la vida marina. Ahora los arrecifes están desiertos. Los científicos han calculado que un adulto de esta especie se alimenta de más de 50 peces pequeños al día. Cuanto más se expande, menos ejemplares sobreviven de otras especies. En este momento hay 15 veces más en una hectárea de un arrecife del Caribe que en la misma superficie del Pacífico. Los biólogos se han visto obligados a reaccionar. Nicholas Bach caza con un arpón todos los que encuentra a su paso con el fin de evitar la destrucción total de los arrecifes. Además acompaña a biólogos e instructores de buceo a sus expediciones submarinas. Suelen despertar la curiosidad de los delfines. Algunos, como el delfín nariz de botella, los acompaña en su inspección de estos corales. Utiliza el arrecife para quitarse de la piel ciertos parásitos. Nick tiene una idea muy sencilla. Si trabajan en equipo será posible frenar el avance. Nick enseña a estos buzos a utilizar el arpón. Su primer objetivo serán unos cocos. No son peligrosos y al no moverse constituyen un blanco más fácil. El pez león colorado también se alimenta de las crías de muchos depredadores marinos. Algunos biólogos han encontrado restos de crías de barracuda y de mero en los estómagos de estos invasores. Esta forma de frenar la invasión solo funciona allí donde se practica el buceo. Hay muchas islas en las que los científicos han ido un paso más allá. Ahora se proponen que los depredadores tradicionales del Caribe vean al pez león colorado como una presa potencial. Los tiburones y los meros son inmunes a sus espinas venenosas y a fin de cuentas no deja de ser un alimento más. Los humanos necesitan la ayuda del reino animal para contener el avance de esta especie. Todo indica que los cazadores del Caribe contribuirán a recuperar el equilibrio marino de la región. El ecosistema submarino tiene consecuencias directas en la población humana de la isla. Los habitantes más pobres de las regiones costeras notan los cambios en la biología marina. El pez león colorado es tan solo uno de sus problemas, ya que el Caribe está viviendo una fase de grandes cambios. El número de grandes depredadores de peces va disminuyendo y las redes salen vacías del agua. El pez tigre solo se aparea cuando hay luna llena entre los meses de febrero y abril. Esta especie lleva siglos acudiendo a estos arrecifes para procrear. El macho invierte mucha energía enfrentándose a sus rivales. Con el fin de aumentar sus probabilidades de aparearse con la hembra, marca intensamente las franjas de color de su cuerpo. La hembra, con una espectacular combinación de tonos pardos y grises, observa desde cerca. ¿Con qué macho se apareará? Pero cuando por fin llega el gran momento, la hembra se convierte en un espectador pasivo. El macho actúa según lo esperado. Abandona lo que estaba haciendo. La hembra deja de participar en el ritual de apareamiento y no pone huevos. El esperma del macho se lo lleva a la corriente. Se ha perdido una generación al completo. Los científicos creen que esta catástrofe es resultado directo del calentamiento global. Cae en la noche y el tiburón limón sale a dar un paseo. Al contrario que otras especies de tiburón, esta no necesita nadar continuamente, ya que en ocasiones reposa en el lecho marino. Allí los peces ventosa le limpian la piel. De noche toda precaución es poca. Una anémona puede servir de refugio siempre que uno permanezca entre sus venenosos tentáculos. Pero nada como estar protegido bajo una anémona. El calamar de arrecife del Caribe caza de noche. Utiliza sus diez tentáculos para atrapar a los peces que se alimentan del plankton de las profundidades. La serpiente anguila espera hambrienta a que llegue su presa. Pero cuando aparece un gusano de fuego, opta por ponerse a cubierto. A pesar de no superar los 30 centímetros de longitud, el gusano de fuego no tiene enemigos. Los asusta a todos. La anguila no saldrá hasta que el gusano haya pasado de largo. La razón son sus quetas. Se rompen cuando entran en contacto con la piel y liberan una secreción venenosa que se adhiere a la víctima. Este gusano tiene un sentido del olfato muy desarrollado. No es extraño que se arremolinen varios gusanos ante una posible presa. Es muy improbable que un pez muerto escape a su radar. Utiliza las pinzas de su parte frontal para extraer la carne del cadáver. No es extraño que se han visto la pared. No es extraño que seáis, no lo sé. No es extraño que se unirá cuando se haga una secuencia hasta que de un bebé, no es extraño que se haga la acelación aleatrizante. Cruza el Caribe de punta a punta, recorriendo cerca de 400 kilómetros al día. Se dirige a las pequeñas islas de Corán. La presencia de personas disuade a las aves. Hay una razón que explica por qué emigra en este momento del año. Espera en las corrientes de aire cálido hasta que se activan otras aves marinas como el charrán. Poco antes de la temporada de cría, a principios del verano, el macho trae unos regalos a la hembra. Lo recoge de las aguas poco profundas, cerca de la playa. En esas aguas algo más cálidas se concentran millones de habichones en busca de alimento. Pero terminan en las fauces de los charranes. La forma angulada de las alas de la fregata las convierte en las aves más ágiles del Caribe. El charrán se lanza con decisión a por el regalo de boda. La fregata es más ligera que otras aves y sus glándulas segregan poco aceite, lo que significa que sus alas se saturan en contacto con el agua y es incapaz de bucear como el charrán. Es entonces cuando atacan los piratas del Caribe hasta que sus víctimas entregan el alimento. La fregata sigue de cerca al tiburón ballena y lo hace por una razón. Cada primavera las corrientes transportan ingentes cantidades de plankton desde el Atlántico hasta las costas de México. El pez más grande de la tierra filtra miles de litros de agua por hora para extraer el alimento necesario. El tiburón ballena guía a la fregata hasta los dominios de los peces que se alimentan de plankton. De otra manera no sabría dónde encontrar lucios, pámpanos y sardinas. Pero estos peces están fuera del alcance de la fregata, que necesita la ayuda que le brindan las profundidades del mar. En concreto, el pez vela. Ahora la fregata solo tiene que esperar. El pez vela empuja a los bancos de peces hacia la superficie. Y la fregata no deja escapar este generoso gesto. De la fregata. No deja escapar este puente de montaña. Ya no deja escapar. Utiliza su puntiaguda protuberancia para seleccionar a su objetivo, desorientarlo y darle caza. y como no podía ser de otra forma al tratarse de los piratas del aire los robos están a la orden del día al cabo de pocos minutos el trabajo en equipo llega a su fin en cuanto el pez vela se llena se da por terminado el festín para la fregata los ejemplares más hambrientos sobrevuelan la zona y los saciados regresan a la colonia los depredadores marinos se evitan en los arrecifes de coral el tiburón es el cazador más temido de estas aguas el mero negro puede alcanzar más de 100 kilos de peso pero incluso estos grandes ejemplares retroceden ante el avance de un tiburón de arrecife del caribe con una longitud de 3 metros entonces el mero negro suele permanecer inmóvil al igual que a otros peces del arrecife le cuesta abandonar su territorio pero cuando el tiburón se abre paso los peces se ponen a cubierto en esta ocasión los tiburones vienen en son de paz solo buscan desprenderse de los parásitos rozándose contra los corales plantos un mero estriado es el primero en asomar desde su escondite su objetivo es sacar provecho de este banco de corocoros distraídos por la presencia de los tiburones primero el mero observa atentamente ayudado por su perfecto camuflaje el mero desempeña una importante función en el arrecife se alimenta de los peces heridos o enfermos evitando que se propaguen enfermedades la herida de un corocoro atrae al mero estriado que ha detectado las partículas de sangre en el agua ha estado cerca el ruido de la vejiga natatoria del corocoro refleja el nivel de estrés con el que ha reaccionado el ejemplar lamentablemente este escondite está ocupado un corocoro sano obliga al ejemplar herido a abandonar el refugio solo hay sitio para uno el cazador tiene a su presa y el banco de peces ya se puede relajar el tiburón sigue sin suponer un peligro y el mero estriado inicia la tarea de búsqueda de una hembra el primer ritual de apareamiento tiene lugar en enero dos semanas antes de la luna llena el estómago de la hembra ya está hinchado lamentablemente para el macho aquí los mimos no le llevarán a ningún lado macho y hembra están a punto de embarcarse en un largo viaje el mero estriado viaja varios cientos de kilómetros para desovar en el mismo lugar en el que nació tan sólo unos pocos lograrán regresar los momentos de desove no pasan desapercibidos para los depredadores muchas de las especies de meros del caribe corren peligro de extinción antiguamente la migración de decenas de miles de peces por todo el caribe constituía una maquinaria perfecta y los manglares ofrecían una protección incluso mejor que la de cualquier arrecife pero estas guarderías atraen por arte de magia unos depredadores que nadie se esperaría encontrar tan lejos del continente americano el cocodrilo americano de seis metros de longitud es un excelente nadador algunos ejemplares recorren cientos de kilómetros en aguas abiertas ahora estos arcaicos reptiles dominan los bosques de manglares en las islas caribeñas más aisladas ninguna criatura está a salvo de sus poderosas mandíbulas la estrategia de la garceta pasa por sorprender a su presa y empujarla hacia aguas poco profundas la garza y otras especies viven en colonias muy numerosas en los manglares las crías tardan 30 días en volar conforme van creciendo se vuelven más exigentes las colonias se componen de más de 500 miembros y las crías nacen en distintos momentos lo que aumenta las probabilidades de supervivencia en un buen año algunas parejas procrean dos veces estos movimientos bruscos provocan que se caigan las semillas maduras de los manglares los semilleros miden más de 10 centímetros y aseguran la continuidad de los manglares algunos consiguen crecer cerca del manglar original otros son trasladados por la corriente y comienza la formación de un nuevo manglar en ambos casos los semilleros generarán un laberinto vital en forma de guardería para los peces y para los depredadores marinos por esta razón el biólogo Luis Lombardo recorre los bosques de manglares de México lleva varios años siguiendo la pista de los jóvenes tiburón toro que han visto los pescadores de la zona cree que aquí es donde la hembra da a luz abunda el alimento y también está a salvo los científicos saben que las barracudas tienen un comportamiento similar las crías regresan a los arrecifes cuando se pueden valer por sí mismas ni rastro de las crías de tiburón toro pero sí de meros y de otras especies de tiburón el único que tiene una presencia constante aquí es el pez león que diezma a la población de crías de otras especies y altera el equilibrio del ecosistema pero los grandes depredadores marinos dependen de él y la unión de la naturaleza y la única que tiene que tener en la zona león alimento un excelente descubrimiento cerca de la famosa y concurrida playa del Carmen. Los tiburones toro se concentran aquí dos o tres meses al año. Los investigadores se protegerán de los tiburones utilizando estas mallas de acero inoxidable. Luis espera poder poner un transmisor a estos ejemplares. Casi todos los tiburones toro que se acercan en invierno son hembras y están a punto de dar a luz. Luis cree que el parto tiene lugar en los bosques de manglares, muy cerca de aquí. Conoce desde hace años a estos animales, pero ahora van quedando menos. Cuanto más lejos tienen que emigrar, más aumentan las probabilidades de ser pescados. Las zonas de conservación y los cotos de caza solo entran en vigor cuando se establecen las rutas migratorias de los tiburones. Sin embargo, los tiburones toro son impredecibles. Ponerles un transmisor es tarea peligrosa. Luis tiene que apuntar a la base de la aleta dorsal para no herir al tiburón. El, apenas nota la pequeña punción y no intenta huir. Hasta la fecha, el equipo ha etiquetado a 30 hembras, que han aportado datos de un radio de 100 kilómetros alrededor del arrecife y de los bosques de manglares. Luis no tardará en descubrir dónde se encuentra la guardería de tiburones toro y entonces conseguirá por fin delimitar las zonas de conservación. Pero el tiempo se agota y no solo para el tiburón toro. Los grandes depredadores del Caribe hacen frente a la amenaza de la extinción, reflejo de que en el Caribe más salvaje se ha producido una alteración de los ritmos de vida. ¡Eh! SIEMPRE VENTIDO E, ¡eh! ¡E. CC por Antarctica Films Argentina